¿Qué es la regulación? Sin embargo, estas obligaciones también se trasladan a cualquier compañía que dentro de su operación consuma un volumen mayor o igual a 75.714 litros mensuales de petrolíferos al año. Para dar cumplimiento a la obligación de la presentación de reportes de controles volumétricos, las compañías deben contar con sistemas que permitan llevar el control de los hidrocarburos con la salvaguarda de evitar la manipulación o intervención humana sobre los registros. Verificaz es la solución a los nuevos requerimientos de verificación de los sistemas de control volumétrico, facilitando que todo tipo de compañías pueda llevar un control y monitoreo impecable de su negocio y sus obligaciones fiscales.